Me satura de descargas cuando pienso Como una arena de sentidos con recuerdos Pues te extraña cada atrovo en mi cuerpo Ese dinamo encarnado aquí en mi pecho Que irriga más a la fruta de mis dedos Ya no cuentan con los santos para ellos Pues te extraña cada atrovo en mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo, te juro No te extraño yo, yo No te extraño yo, te extraño cada atrovo en mi cuerpo No te extraño yo, te extraño el sentimiento No te extraño yo, te extraño cada atrovo en mi cuerpo No te extraña mis auroras, no te extraña más mi boca No te extraño yo, te extraño el sentimiento Que era una gran parte de mi cuerpo ¡Gracias!